Por motivo del robo del ganado, que se hace una pérdida de ganado, no hay formas de detenerle a esta gente. Ahora que han caído acá, queremos, queremos saber el cumple de aquí, de estas comunidades de Zapata, Masta, Pucucari, Bellavista, Cofradía, con toda esa gente, nos hacen un gran desperdicio a todos nuestros ganaderos que somos. ¿A usted qué le han robado? Me robaron a un padrote que yo tenía aquí, y cargaron aquí, atrás del cementerio, un toro valor de 1.500 dólares. Y me lo llevaron, y es un año que me cargaron este, no sé, quedaron ahí encallados como no haber pasado nada. Y puesto la denuncia, y pues dicen que van a seguir el, algún, de repente alguna pista, cuando ahí hacemos de saber, pero nunca me ha llegado ningún, ningún recado para uno. Y tengo perdido unas cuatro vacunas, una ya le hallé, ahora tengo perdido tres. Pero eso yo le pido aquí a la justicia, que haga la justicia, que no haya este tanto delincuente para toda nuestra comunidad, a nuestros creanderos de ganadería, que de eso vivimos, de eso tenemos para una libra de sal. Y estamos, a eso venimos hoy día unidos, pidiendo una ayuda a nuestros jueces, al señor juez, a nuestros señores policías, al señor jefe político de nuestro cantón, Girón, para que nos ayude a hacer la justicia, la ley, que nos ordene a estos delincuentes que ya no tenemos a dónde llegar más. Hay hace un mes, mes y medio, era cada semana, pero como nosotros somos organizados, gracias a Dios, somos bien organizados en mi comunidad de Tañiloma, Morazcay, gracias a Dios, ahí ya nosotros hicimos, hacemos, a nosotros mismos la justicia, ahí no mucho, pero más abajito, San José de Centro, Tarqui, Santa Teresita, Rosa de Oro, son personas bastante perjudicadas, yo sí, yo a mí más pronto, sí, hasta el techo de la casa me robaron a mí, no es mucho, o sea, debe ser la gente de ahí mismo. Somos perjudicados continuamente ver a mi familia, de nosotros cuatro, de mi hermano cuatro, de mi cuñado dos, y así es, semana por semana, sábado por sábado, no podemos dormir en paz, y nosotros pedimos justicia y no nos hacen, ni el teniente político siquiera no nos ayuda, se hacen los disimulados, los disimulados y nos echan al olvido. Queremos justicia, Señor, porque nosotros incluso ya somos hasta de la tercera edad, y ese es nuestro respaldo, vender una vaquita, porque ya las fuerzas ya no nos da para seguir trabajando. Que se haga justicia, que nos mire a nosotros como víctimas y perjudicados, y se haga de nuestro lado, más no del lado contrario, porque ahora mismo estamos viendo que allá las señoras están bien protegidas, y nosotros estamos aquí gritando, quemándonos en el sol, y no sabemos si algo vamos a sacar. Justicia, por favor, justicia, por amor, adiós, y quisiera que se haga justicia hasta para evitar muertes. Pues vea usted la ira de la gente, hasta donde llega mañana y pasado, va a haber muertos, quemados, no sé qué más, y por culpa de las autoridades que no nos hacen una verdadera justicia. Yo siento, oiga, afectada, porque como digo, hace dos años atrás, se entran en la casa varias cuantas veces y nadie hace nada, se quedan, todos se quedan en impugnidad. No he puesto denuncias en la fiscalía por cuanto que dicen que no hay pruebas, pues no hay pruebas, que ya como le dije, tienen que tener fotos, tienen que tener testigos, si el ladrón está bien sabido, él ve que no hay nadie, pues para entrar, ¿y dónde voy a presentar las fotos ni testigos, nada? Que somos perjudicados por el robo del ganado, y queremos justicia y pedimos a las señores autoridades que por favor nos hagan esa justicia, ojalá que no suelten esto y pedimos lo máximo que haga, aclarar que quién es el cómplice de aquí, porque tiene que haber, estamos seguros que hay un cómplice aquí en nuestro barrio mismo, aquí en Cantón Girón. En ganado, me llevan tres cabezas de ganado, sueltan a todos los terneros para ver qué ternero le sigue a la vaca, y al ternero que le sigue, le llevan. Y vine también aquí a la fiscalía, pero el motivo es que no pude poner, porque ellos, las señores autoridades, nos piden testigos. Entonces yo dije y contesté que no podemos dar los testigos, porque si habiendo testigos, no se robaran los ganados. Ahora lo que nosotros pedimos a las autoridades, por favor, que de investigando quién es el, los cómplices de aquí, porque ellos tienen que saber cuál es el cómplice. ¿Son los ganados reces o también otro tipo de...? Reces y borregos, reces y borregos. Eso es seguro, por eso cada mañana que nosotros salimos a ver el ganado, es casi el pensamiento de nosotros es ya no encontrar uno menos.